y bueno la pérdida presión inmediata y se ve momento tras pérdida sobre todo en zona de baño aprietan muy bien El balón hacía un sin menos Demasiado largo para Adama Que pone el futuro bomba Adama contra el mundo Sigue Adama, puede abrir Echa la pelota perfecta Jordi Alba ¡Bol! Saben aquello del torneo a favor ¡Bol del Barcelona! En el 7 de partido Jugada ensayada en el equipo de Spaletti Que como bien tiene la sed y santul Séptimo de caballería Y Jordi Alba el lateral izquierdo Apareció como extremo de dicho Para marcar el primero y ponerle El marcador a favor del Barcelona La contra del libro A una bella para Adama Que atrae y consigue Esa efectividad que es cierto Es la que le faltó en el Camp Nou Sobre todo en la... Se va con el balón Elmas Va a jugar en corto Gullibale Cielinski suelta Sacó a la unión de guía De fuera de juego Ricardo Si había posición antiguamente De Cielinski Aguantó Golpea la pelota en Signe Lo hace buscando una juega Para tocar hacia adentro Buscando el centro Si ven Era nada mala La entrada de Elmas a la espalda De Jordi Alba Jaque de Sport Tiene que bajar rápido Pedri que ha bajado Frenkie de Jong por el otro lado Nuevamente el jugador del Barça Le va a pegar Frenkie Y gols ¡Viva! Como arrancado el partido El Barcelona Le faltó toda la contundencia Del mundo en el Camp Nou Aquí no le falta nada Dos llegadas Dos Golazos del Barcelona Que toque de Frenkie de Jong Que vio perfectamente el ángulo Y la clavó Para el 0-2 En el 13 Ha dejado helado Al Diego Hernando Marat Nuevamente Frenkie de Jong La jugó para Amamellana Arriba La máquina de golpear El Barcelona Que llega Di Lorenzo Buscando la espalda La entrada de Fabiana Aquí está la pelota en el área El balón para Frenkie de Jong Viene la ayuda de Ferral Intentó de Sergio Busquets Dando continuidad Insigne Intentando evitar el disparo De Nes ¡Fuera! Se cruzó bien a Tese En el golpeo Pero la pelota esta vez No cogió un portero Y hay que tener en cuenta Que su puerta Estaba en las asistencias Es el máximo Era de Osimén Ter Stegen Quedó al suelo Osimén El colegiado Falta Pita Y Pita falta Fuera de el área Pues es una jugada Evidentemente revisable Para ver si está O no No era dentro del área Todo de nuevo Para Di Lorenzo El taconazo es perfecto Ah que la pelota Insigne Fabián El balón además Sigue teniendo oportunidad El Barça De presionar Hizo falta Y Ferral Le abre en el costado Va a buscar el desmarca Arriba Dao Mamellán Esta vez no salió Preparado para golpear La pelota Cosa de carrera Golpea El gol que sube El marcador Y el Nápoles Que se mete Drogba en el partido Con el santo Insigne Que engañó A Ter Stegen Buscó a su lado Derecho abajo Uno, dos, tres Golitos En 22 minutos De encuentro Atención que viene Insigne Se mete arriba Hacia el Lísky Que Está de Di Lorenzo Sergio Uquera Ha jugado Mamellán Que Peñita Porque la rosca Dao Mamellán Esta vez No coge la portería La buenísima la idea Y que bien Usted fondo Lavando el gane Buena Atención al remate Frenkie Pico del área Saca para Lama A la mala cuelga A Bamellán Fuera Había fuera de juego Había fuera de juego Había fuera de juego De Aubamellán Sigue reclamando Frenkie de Jong Al colegiado ruso La mano anterior Vamos a ver Mete a Aubamellán Demarcándose Tocó la pelota En Fabián Buena posición Que balón le acaba de poner Ferran que aguanta Cae la flotada Igual lanzamiento El balón segundo Pala No se le puede Escaparla Tan clara Ahí a Aubamellán Se va Ferran Ferran Tocó Un defensor Y la pelota Termina en corner Oportunidad Que se le escapa Al Barcelona Que bien la ganó Ferran Como se la fabricó En la frontal del área A la hora del golpe Parara Sergio Busquets Sigue la pared Protegió bien El Barcelona Se da saque De puerta Para Conduce Ahí llega La corona del área Lanzamiento Se llegó De valor Le pegó mal Saque de portería Le notó raro Jordi Alba Jordi Alba Que llena La controla Balón interior Saque de balón Posición correcta Insigne que aguanta Va a disparar Afuera Saque de portería Se quedó Simén Mucho Insigne Pero también es verdad Que en el arranque De la jugada No le puede poner la pelota Porque Insigne Se había metido En posición irregular Ahí por dentro Aubamellán Frontal del área Aubamellán Ferran Ataca con potencia Viene Tess Le mete la pierna Araujo Le hace falta Dice Que no Simén Yo creo que Seguro Que no lo toca No le toca Lo ha visto claro Está el asistente Ahora va a pique A decirle No te tires Y viene Tapar esas situaciones Con la pelota La defensa Quiere llegar Si atrae tanta gente O Simén por aquí En el otro lado Una superioridad Saque de puerta La pedía Y la protesta O Simén Pero Fue el asistente En el segundo palo Se frena Dama Sigue a Dama Va a pelear La ha hecho un poco larga La sacó Meret Demme Va a sacarme Meret de portería Focó el balón Además en la dama Vemos la acción repetida Dentro del más Al entero El centro Por Osimete Buena Osimete Que la controla Araujo Que en principio Había perdido Un metro Con Edri Pero por dentro Vanillán Otra vez se le estafa Ahí el control Puede encarar a Mario Ruiz Se va a meter en el área Hace bien Busca el disparo Cortó el portugués Cortó la pelota Saque de esquina Buen partido De Frenkie de Jong Hacía Mario Ruiz Cuidado La entrega de Dés Jordi Alba salvando El problema En el centro del más Sobre el desbarque Tiene el balón Aparece a dama Para intentar defender Balón que vuela La pone por abajo El balón para Piqué ¡Gol! ¡Gol de Gerard a Piqué! Agarró la pelota en el área Se acordó de lo que le gusta Parecerse un delantero Y en vez de reventarla La bajó Y la puso con Mimo Lejos del alcance De las manos de Merez Para marcar el tercero En un momento psicológico Que dicen los cronistas El partido que se marce Hacia los vestuarios Así lo indica El conejado ruso Karashev Y se va al Barça Con una buena parte De los deberes Tún Pimás Toca Jordi Alba Nuevamente Sergio Busquets En el eje La pelota Fabián Ruiz Largo el galope De Fabián Ruiz Nuevamente El Stegen Golpea como puede No demasiado bien Arriba O la pelota el Nápoles Con el balón Pielinski Tiene corto ahí a Fabián Ruiz Para jugar hacia atrás Da la vuelta Mario Ruiz Para golpear la pelota Extrañas Empezar en condiciones Falta otra vez Ya hizo un par de arrancadas Se va a ponerla por dentro Sergio Busquets Le pide Piqué Le pide Piqué Sergio Busquets Que sea más rápido A la hora de salir El público al Barcelona Atención que se va Con la pelota Controlada ahora Fabián Mario que la Mario Ruiz Que la controla Prácticamente sobre la línea Toca atrás Rasmany Que hace el esfuerzo Para convertir el pase De Mario Ruiz En algo aceptable Ya sale jugando Para Aguapellán Perdón El que había Alba en corto Ferran Echa la pelota Atrás Para Frenkie de Jong La apoyan en los centrales Tiene por dentro Araujo O era pelota Que mete arriba Atrás El balón Para el más Se mueve arriba Politano Hacia él va la pelota Atención al desmarque De Politano La espalda de Jordi Alba Que no se ven con peligro Pelota hacia la Punto de penalti Y no puede llegar a estar Un poco de la castellera Con la masculina Mañana mismo Se conocerá O conocerá el Barça Su rival Para dentro de dos Se mete el balón Que buena es para Bamellán Otro mano a mano Bamellán Albo largo Ahí intenta irse hacia adentro Mete un buen balón Frenkie de Jong La deja pasar ¡Bola! Jode Alba Bamellán Para redondear El 1-4 En el marcador Espectacular La jugada de ataque Del Barcelona De fuera Dentro De dentro Afuera Para el golpeo final De Alba Bamellán Después de que hubiera saltado Frenkie de Jong El golpeo del Gada Ese va la escuadra 1-4 Los dos centrales Fuera del sitio Ahora regresa Piqué La deja un poquito atrás Atención para Cielis Y la pica ¡Aaah! Fuera del juego Estaba en posición Incorrecta Insigne Después de Intenta llegar Kulibani A su zona No va a llegar La pone Jugando en corto El balón de Fabián A la frontal Es como La dama que no la ve Ahora reacciona La llevo puesto Mario Rui Bueno pues va a golpear La pelota Jordi Alba La va a poner en el área A punto de penaltar Están ahora Por la jugada de estrategia Ter Stegen En el pico del área Buscando el envío Osimén de cabeza Haciendo la dejada Llegado hacia Lischi En la segunda línea Llegó a apontarle A ese monte pronto Si le fue arriba El golpeo Solo la puerta De Ter Stegen Sí, buena acción Gana acento de Lorenzo Con lanzamiento de Goulam Lo hace cerrado Primer paro Para Insigne Que recorta perfectamente Busca el envío Será que de Osimén Otra vez pelea Con Pequet En la cuarta Osimén ¡Fuera! Qué peligro lleva Qué peligro lleva No había ni media ocasión En ese balón arriba Que gana Osimén Lo hace muy bien Muy buen movimiento de Insigne Muy buen pase Petaña Atención ahí A la velocidad de Onas Y a Suavili Corre la banda Goulam Mete frenada Riquipush El balón es para Luke De Jong Pues no había fuera de juego Saque de esquina Yo creo que llevaba dudas Luke de Intentando cerrarlo Piqué Esperando Tocó la pelota Piqué Nico entrega para Dembélé Ahí lleva peligro a Dembélé Le gusta Dembélé Se va por dentro Con problemas Le ha hecho falta El colegiado no lo ve así El gol va a subir al marcador El gol va a subir al marcador Bueno es que A la hora de caer Incluso le estaban agarrando A Nico dentro del área Pues el gol va a subir al marcador El gol de Politano Que recorta diferencias 2-4 Cuando estamos en el 86 Y así parece Posible Que Se la quiere poner Va a buscar el centro Y balón por tanto Para el Nápoles Nico dentro del área La controla Dembélé Que se la lleva A oportunidad para el disparo Arriba El intento de Dembélé Con la pierna izquierda Que bien Nico Esa maniobra Se va de Koulibaly Que no De Dembélé en el segundo palo La pelota para Nico La tiene que bajar Koulibaly se le echa En los últimos instantes En complicado Petania dentro del área ¡Oh! ¡Ten Stegen is corner! Si va a la puerta Con una parada El Teren Stegen Con el brazo Y quien vende La petaña No había jugado alguno Ya lo ven Es verdad que en el fondo Que ahora defiende El Teren Stegen Ahí se ha movido Puch Vale otra perfecta De Dembélé De primera Stegen ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!